Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de gestionempresarialrentable.com Hace unos días, chateando con un amigo en Facebook, me dice estoy con muchos problemas en el trabajo, muchas responsabilidades y le digo, bueno, tú eres lo normal, eso es el trabajo se trata de resolver problemas que nunca sacaban porque si dejaran de existir, quizá en una empresa dejarían de necesitarnos a lo que él me contesta, sí, pero eso ya realmente no me preocupa demasiado ya he aprendido a no darle tanta importancia lo que me preocupa es que el dinero no alcanza y bueno, justamente sobre este tema te quería hablar creo yo que el problema del dinero es que nunca va a alcanzar nunca va a alcanzar porque en la cultura occidental estamos acostumbrados a gastar más allá de nuestras posibilidades entonces, de pronto tenemos un aumento en el ingreso tanto como empresarios porque logramos aumentar la facturación aumentar los beneficios de la empresa como si somos empleados de una empresa e inmediatamente decimos aprovecho, me doy un gusto hago un gasto, cambio el auto, me mudo a una casa más grande compro ropa, me compro el último dispositivo móvil o cambio la computadora, la cámara de fotos, en fin hay una lista interminable de cosas que nos gustaría tener y que no tenemos porque nos falta el dinero entonces en cuanto adquirimos el dinero nos metemos en nuevos gastos y muchas veces no solo son pasivos pasivos que no generan absolutamente ningún tipo de ingreso sino que llegan a ser también pasivos que generan gastos o sea, no solo no introducen dinero en nuestro bolsillo sino que lo sacan por ejemplo, si cambiamos el auto el seguro, la patente, los impuestos la desvalorización de ese bien van a ser más altos lo mismo pasa con una lancha, con muchas cosas hay otros productos que uno dice sí, pero si me compro una cámara de fotos no genera un gasto pero en definitiva sí porque dentro de 5 años esa cámara va a quedar obsoleta o si quisiéramos venderla inmediatamente después de haberla comprado ya vale 20, 30% menos entonces, todo eso son pasivos todo lo que no mete dinero en nuestro bolsillo es un pasivo y la cultura occidental nos lleva a querer demostrar que somos más que somos mejores ya lo que antes se demostraba por la fuerza luchando, con temperamento lo que sea ahora lo demostramos con el reloj de oro la cadena el mejor celular el mejor auto la mejor casa nos da la impresión de que todo eso nos va a hacer más felices cuando en definitiva no es así no digo que se puede hacer feliz sin tener nada no, pero creo que hay que encontrar un equilibrio y que justamente esa es la clave la clave es encontrar un equilibrio entre el nivel de ingresos el nivel de gastos que nos permita hacer un ahorro para invertir en bienes que nos generen un ingreso o sea en bienes que nos generen una renta y eso es lo que va a hacer que salgamos de esa carrera de la rata y entremos en un ciclo que es que se retroalimenta y que es de que en la medida en que generamos activos o sea compramos adquirimos cosas derechos bienes que nos generan una renta cada vez vamos aumentando esa capacidad de ahorro que nos permite más rápido seguir adquiriendo activos y ahí sí con la ganancia de esos activos podemos empezar a darnos esos gustos como tener un auto mejor como tener el celular última moda el reloj de oro la cadena en fin cada uno determinará según sus gustos y sus aspiraciones que es lo que lo hace tener esa felicidad efímera que está relacionada con tener cosas ¿no? bueno espero que te haya gustado esta reflexión soy Santiago Botas de gestión empresarial rentable desde Fort Lauderdale Florida Estados Unidos y nos vemos en el sitio web para más consejos de gestión empresarial ¡Gracias por ver el video!